Rodrigo, cambios en el Epo Multimedios, ¿por qué estos cambios? ¿por qué la necesidad de hacerlos? La realidad es que hoy estamos en un mundo mucho más artiginoso, la internet hoy está atravesando todos los procesos y eso se evidencia en la famosa ya industria 3.0 y bueno, nosotros nos vemos con la obligación de darle al público tandilense algo acorde a lo que demandan. A ver, por un lado son físicos que ahora los vamos a ir viendo, pero por otro lado tiene que ver también con un cambio de concepto, ¿verdad? Un cambio de paradigma en ir hacia la comunicación que vos planteabas, lo digital con todo lo que eso implica. Exactamente, algo mucho más multimedia, pasar de un diario físico a un diario que también si bien tiene una plataforma que es el papel también pueda tener presencia en internet. La idea es que sigamos aprovechando la sinergia que nos da hacer un Multimedios, con el canal, con la radio, con el papel y bueno, ahora con internet. ¿Vamos a recorrer la nueva redacción? Vamos, dale. Rodrigo, ¿en qué estuvieron basados los cambios? Básicamente, dos pilares. Uno fue el cambio físico, por así decirlo, que es justamente una nueva, y el otro, el segundo, fue el cambio tecnológico. Toda la reacción del papel pasó de escribir en un Word o en la red a la nube. Lo pueden ir viendo los contenidos, los tres medios que hoy tenemos, más internet, todo se hace en un mismo gestor de red. Eso tiene que ver con uno de los conceptos también. O sea, lo físico y lo estratégico, si se quiere, en cuanto a la infraestructura del armado de la noticia, tiene un profundo cambio también. Sin duda que sí, y por lo que te dije al principio, que hay que llornarse a la nueva tecnología, abrazarla, por así decirlo. Aquí también tenemos las dos pantallas, una que está en todo momento con las métricas del sitio. A ver, acercate un poquitito más acá y contanos qué es lo que muestra esta pantalla que está aquí online. Bueno, esta en realidad lo que muestra es el tiempo real de nuestro sitio, www.eleco.com.ar. Arriba tenemos la cantidad de personas que hay en el momento visitando el sitio. Y la diferenciación que hace ahí abajo en colores es el ingreso, en realidad, de cómo está accediendo la gente al sitio propiamente dicho. ¿Cuántos son desde él? En este momento tenemos un 52% de celulares, un 47% de computadoras, de escritorio y un 1% muy poco de tabletas. Correcto. En la parte inferior derecha ahí lo que tenemos son las notas o secciones más visitadas también en tiempo real. Una redacción, Rodrigo, donde decíamos, bueno, la idea es que convivan todos los medios. Exactamente. Bien. La idea es que, en cierta manera, empezar a romper la barrera que había, como que el diario era solo una plataforma, o que cada medio tiene una sola plataforma, y empezar a pensar que Internet hoy atraviesa todo. Y verlo así es la mejor manera como para poder seguir ayornándose a las nuevas tecnologías. ¡Gracias! ¡Gracias! Y verlo así es la mejor manera como para poder seguir ayornándose a las nuevas tecnologías. ¡Gracias!